¿Qué tal mi gente? Bueno, una presa que estuvo cerca de Daniel Sancho, es decir, yo no sé si realmente, porque no me queda claro en el vídeo, si se mezclan, si no se mezclan, pero bueno, da la sensación de que no, de que hombres y mujeres están separados, pero sí que es verdad que hay un momento en el cual hacen actividades y patio con patio pues se pueden ver hombres con mujeres, es decir, que estarían separados, entiendo que están separados, pero que como las dos cárceles están cercanas, es decir, los dos patios están pegados, el de hombres y mujeres, pues pueden llegar a verse, es lo que yo entiendo por el vídeo, ¿vale? Bueno, esta presa pues sí ha podido ver de patio en patio a Daniel Sancho estos días y ha dado una serie de datos, de cómo lo ha visto desde que llegó, de cómo lo está viendo ahora, de qué cosas hace, ha estado muy pendiente de él e incluso llama la atención de que esta presa tiene un moratón en la cara, ¿no? Es decir que, a ver, no creo que sea mentira que no sea una presa, porque es que aquí estamos ya poniéndolo todo en valor, la verdad, de que casualmente haya salido hace cinco días y bueno, vamos a ver exactamente lo que ha dicho, como sabéis, no puedo compartir imágenes, pero sí, el audio, van a contactar con Jorge Luque, corresponsal en Tailandia y bueno, que ha hablado con esta reo, ¿no? ...de cosa muy, y además es que ha compartido celda con Daniel Sancho, Jorge. Sí, primero permíteme recordar, Bea, algo que todo el mundo se preguntaba hasta ahora, ¿cuándo viene Rodolfo Sancho? ¿Va a venir o no a ver a su hijo? Bueno, esto ya lo he hablado en otro vídeo, pero bueno, ya va a aclarar en la última hora también, porque esto fue ayer y bueno, lo que va a decir es totalmente lo que va a suceder, ¿vale? Les decíamos que había cogido un vuelo, que había salido de la isla de Fuerteventura con destino, ahora lo podemos decir ya, Madrid. Claro, y se pensaba que de Madrid iba a ir a Tailandia y no ha sido así, ¿vale? Estuvo realizando una visita a una familiar y regresó de nuevo a Fuerteventura. Será la próxima semana, a finales, cuando ya sí venga a ver cara a cara a su hijo. Lo que habíamos dicho en otro vídeo, a finales de la semana que viene sí irá a visitar a su hijo, lo que no sabemos, si coincidirá con Silvia Bronchalo o no, eso es lo que no sabemos. Por ahora sí se sabe que se va a quedar más días, que va a alargar la estancia, se va a cambiar de hotel, pero claro, de aquí a finales de la semana que viene no sabemos si Silvia Bronchalo seguirá o no seguirá allí. ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué has decidido arruinar tu vida? ¿Estás arrepentido? Son preguntas que seguro o les ha hecho ya a través de videoconferencia o le hará cuando lo vea cara a cara, porque son preguntas que nos hacemos todos. Encontrar respuesta aquí para la prensa en Tailandia es muy difícil. Las cárceles tailandesas son muy diferentes a las españolas. En España, por ejemplo, sabemos que hay tráfico de sustancias ilegales, hay presos incluso que tienen... Es lamentable, ¿no? Que es verdad que allí los derechos humanos no se respetan igual que en España, pero es increíble que en las cárceles españolas pues sí haya tráfico. O sea, dentro de una cárcel que haya tráfico con teléfonos móviles, con sustancias estupefacientes, es lamentable, ¿no? Que en Tailandia se hagan mejor las cosas en este sentido, tanto que se está criticando a Tailandia en algunas cosas y que en Tailandia no haya ni un solo móvil. ...condidos teléfonos móviles y los utilizan. Aquí en Tailandia, para que se hagan una idea, no hay ni una gota de alcohol, no hay ni un cigarrillo. Entonces, saber algo sobre Daniel Sancho dentro cuesta mucho más, pero poco a poco nos llega goteo de información. Y hoy tenemos un testimonio muy valioso, el de una mujer. ¿Por qué? Porque resulta que dentro de la prisión de Cosamuy hay un momento cuando unas y unos unas rezan, los otros hacen deporte o unas hacen deporte y los otros rezan. Hay un encuentro visual. Mujeres y hombres, hay un momento puntual del día en el que se ven a través de una reja. Vale, es lo que os decía. Da a entender que son dos cárceles distintas, hombres y mujeres, pero hay una reja de por medio en la que coinciden los patios. Un patio deportivo con un patio en el cual suelen rezar. Dos patios deportivos, me imagino. En una ocasión unos rezan y otros hacen deporte, otros hacen deporte y otros rezan. Y ahí es donde hay un contacto visual entre ellos, ¿no? Esta presa que se llama Calia, que ha salido de prisión hace nada, lleva viendo diariamente a Daniel Sancho dentro de los muros de la prisión de Cosamuy. Y esto es lo que nos cuenta. ¿Usted ha sido reclusa dentro de esta cárcel? Sí. ¿Salió de prisión? Un muro. Hace cinco días. Vale, es decir, que ella casualmente acaba de salir de la cárcel. La verdad que impacta verle la cara con un moratón. Es decir, entendemos que las circunstancias allí no son las idóneas y que alguien habría tenido algún altercado o algo, porque tiene un moratón bastante importante cinco días después de haber salido y todavía se le notan magulladuras en la cara. Bueno, incluso cuenta cosas que no son ni muy lógicas, ¿no? Una mujer que no pueda ver a su hijo durante nueve meses tiene que ser fatídico, ¿no? De que no tenga ningún tipo de permiso para ver a su hijo, ¿no? Solo nos permitían hablar por teléfono. Y resulta que a veces, como ocurre en las cárceles españolas, detrás de esos muros, hombres y mujeres se ven. A veces se programan actividades de rezo o para hacer deporte en una zona que está justo al lado del pabellón de enfermería donde está él. De repente, a lo lejos, Daniel Sancho. Lo he visto varios días a unos 300 metros. Había una reja en el medio. Preparado para hacer deporte. Un día boxeo, otro muay thai, ejercicios militares. Donde está Daniel son un grupo de unas 50 personas. Hacen deporte todos juntos en el patio. Su pelo. Tiene el pelo. El pelo, ¿eh? El pelo, ojito. Corto. Su cara. Ahora se le ve bien. Le vi cuando llegó con el pelo largo. Entonces tenía mal aspecto. Vale, ha habido un proceso o ha habido un proceso de cambio en Daniel Sancho. Me imagino que en todas las personas que van entrando en la cárcel pasará lo mismo. Por muy mal que estés en el día 10, en el día 15, en el día 20, los tres primeros días tienen que ser terribles, ¿no? Es como un shock. Te cambia la vida, piensas lo que has hecho y, bueno, te vas adaptando a lo bueno. Se suele decir que a lo bueno se adapta uno muy fácil, ¿no? A lo malo también. Cuesta más, pero a lo malo también, por desgracia, ¿no? Pero al final, oye, si al final dice la justicia que él ha sido, no sé si decir tiene lo que se merece porque ahí no hay derechos humanos. Pero claro, como muchos comentáis en los directos, ¿y qué derecho humano tuvo él con Edwin Arrieta, ¿no? Presuntamente. No pensar en lo que te está pasando sería el consejo, ¿no? ¿Cómo no piensas en lo que te está pasando durante ocho años mínimo, ¿no? Que se supone que va a estar ahí. En fin, es que si ya en una cárcel, si ya el simple hecho de que te priven de tu libertad ya es un castigo, en una cárcel en la cual, pues, no se respetan los derechos humanos, tiene que ser increíble, ¿no? Bueno, insisto, yo, en cuanto a si es justo o injusto que esté en esa cárcel, es una persona que ha hecho lo que ha hecho, sinceramente, presuntamente, porque aunque algunos digáis que nunca lo digo, lo digo 50 veces en cada vídeo, si es verdad, como dice también un juez al final, dentro de dos, tres, cuatro meses que ha sido él, él lo ha cometido en Tailandia y tiene que estar en la cárcel de Tailandia. Si lo van a extraditar o no, ya luego se verá en esa extradicción y lo comentaremos, ¿no? Mientras tanto, bueno, este es el testimonio, las declaraciones de una presa que ha estado junto a él, que ha estado viéndolo, que entró muy mal, que entró con el pelo largo, que luego ya con el pelo corto, que parece ser que está mejor, que se le ve mejor cara, que está haciendo deporte, que está haciendo cosas y, bueno, que no piense mucho en lo que le está pasando. Es su recomendación, sería su consejo, pero, claro, cómo vas a estar ocho años sin pensar mucho en lo que te está pasando. Yo creo que eso es imposible, ¿no? Bueno, mi gente, hasta aquí el testimonio de esta señora. Me gustaría que dejase vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.